María. Bueno, Carmen huye de la cámara. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Son de los libros que no me gusta predicar porque más bien son libros que se utilizan para la implicación, para la oración, para la alabanza. Hay muchas otras cosas que voy a predicar, pero me llama la atención en nuestro tiempo, en las circunstancias en las que se está viviendo la situación mundial y la necesidad que nosotros tenemos de hacer hincapié en reavivar nuestras vidas. Cuando hablamos de avivamiento no estamos hablando de que Dios despierte las conciencias de aquellos que no le conocen, sino más bien es que despierte nuestras conciencias a la realidad. A los muertos no les puede dar un avivamiento. El avivamiento es para los vivos. Los muertos tienen que nacer de nuevo primeramente. Entonces, pensando en todo esto y las circunstancias que nos rodea, en cómo se están desenvolviendo las cosas, leyendo en uno de los devocionales, en el Salmo 119, fíjense que tiene 176 versículos. Y esto fue escrito no solo por un hombre, esto fue escrito por varios. Y en cada uno pues plasma el pensamiento, pero ese pensamiento está inducido por Dios, claro. Aquí parece un caos, pero luego en la medida en que se va desarrollando, vamos viendo la importancia y la exigencia de conocer la palabra de Dios, la Torah, la ley, la voluntad de Dios. Vamos a leer desde los Salmos 119, desde los versículos 17 hasta el 24. Después vamos a leer algunos versículos sueltos para que ustedes un poco comprueben la idea de lo que venimos hablando. La acción del hombre y la respuesta de Dios. La acción de Dios y la respuesta del hombre. Versículos 17 dice, Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios y reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El Salmo comienza en el primer versículo, empieza casi como en el Salmo 1, bienaventurado, el varón, es dichoso, feliz. Y acaba también en el 176, acaba con una alabanza. Aquí notamos la necesidad. Fíjense que si miran el Salmo, ven que están desglosados. Son, están 28 estrofas. Ya no podemos llamarle párrafo, porque el párrafo puede ser de dos líneas, o de diez o de doce. Aquí los versículos no pueden ser párrafos, le llaman estrofas. Y son 22 estrofas. Cada estrofadeza comienza con la letra del abecedario hebreo. Alef, Bet, Gimel. Nosotros vamos a meditar en la tercera, Gimel. Y entonces se piensa de que este Salmo fue escrito por distintas personas. Cada una profundizaba de una forma diferente, pero que en el conjunto tiene mucho que decir en cuanto a la necesidad de que nosotros sepamos el pensamiento de Dios. Si el pensamiento de Dios no está presente en nuestras mentes, en nuestro ser, en nuestra vida cotidiana, entonces, como dice, somos peregrinos. Estaba comentando aquí, estamos de paso. Y si estamos de paso, podemos desorientarnos. Y el peligro de desorientarnos es abandonar, dejar todo y seguir las corrientes que nos rodean, nos circundan, para ruina nuestra, no es para otra cosa. La importancia de que la palabra de Dios sea para nosotros el estandarte, la guía, la verdad. Tiene que ser imperiosa. No podemos levantarnos y decir, yo no deseo leer, no tengo ganas. Eso sería lo fácil. Andar en nuestro propio capricho y voluntad también sería lo fácil. Pero cuando viene la desgracia, ya no tienes de dónde sacar para consolar tu alma. No has ido sacando durante cada día, de forma cotidiana, no has ido sacando para alimentarte y sustentarte para que la relación sea más profunda y más estrecha con Dios. Entonces, las distintas personas que escribieron este Salmo hacen mucho hincapié en sacar a primera vista, al primer pantallazo, la necesidad de conocer su palabra. Y fíjense, quiero que ustedes vean y me acompañen en esto, ¿no? En cómo Dios... Esto es un monólogo que esta gente mantiene, porque no vemos la respuesta de Dios. Es el pensamiento de Dios puesto en el corazón de estos hombres, pero es una conversación que estos hombres tienen hacia Dios. Porque no vemos que Dios esté interactuando, sino que está en segunda o tercera persona. Pero que hay una respuesta automática. Él mismo plantea una situación, pero a su vez tiene la contestación. Es decir, no es algo que estemos manteniendo. Bueno, yo en este momento estoy haciendo un monólogo. Ustedes están haciendo un silencio. Pero que si estuviéramos hablando, pudiésemos compartir y aportar, sería una conversación. Bueno, pues estas personas están haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. Explicar, plantear la necesidad imperiosa de conocer la palabra de Dios. Miren, para que ustedes vean la acción de Dios y la reacción del hombre. Versículo 18. Mírenlo. En el mismo capítulo, no vamos a salir del Salmo 119. Versículo 18 que dice, abre mis ojos. ¿Vale? Aquí es la acción de Dios. Dios abre mis ojos, mi entendimiento y miraré. Y ahí nos reparte. Dios hace una cosa y el efecto es que yo pueda hacer esa cosa. Dios abre mis ojos. ¿Para qué? Para que yo mire. Miren la importancia de todo esto. El 27. Dice, instruyeme. Dios, enséñame en tu camino y yo meditaré. Dios está haciendo una cosa y tiene un efecto sobre mi persona. En el 33. Dios está actuando. Muéstrame el camino y yo lo seguiré. Sigue en el 32. Correré por el camino cuando tú me ensanches. Y así en el 77 dice el otro. Cuando me alcance tu compasión, viviré. Tiene que ser el hecho de que Dios haga para yo recibir el efecto. Ahora veamos al contrario la acción del hombre y la respuesta de Dios. Versículo 102. El hombre está diciendo, no me aparto porque tú me has instruido. 31. Me apagué a tus preceptos. Señor, no me defraudes. 121. Practico la justicia. No me entregues. Yo hago. Señor, mira la necesidad. Actúa. No me entregues. No he sido indisciplinado. No he sido un dejado. He sido un constante en aplicar. Y el 159 dice, amo tus decretos. Señor, dame vida. Vean la reacción. Dios habla, tiene un efecto sobre el hombre. El hombre habla y Dios tiene una respuesta. Y fíjense que todo el capítulo completo es un monólogo. Y que Dios no está hablando. Dios está allí como en segunda o tercera persona. Pero que está expresando el sentido más profundo del corazón del escritor. De cómo se está sintiendo en en ese vagar, en ese errar, en esta vida, como dice aquí, en el versículo, en el juicio que estábamos hablando. El versículo 19 dice, forastero soy yo en la tierra. Estoy de paso. Esta no es mi tierra. Es un lugar donde he sido puesto con un propósito real, divino. Pero que no me quedo. Me marcho. ¿Vale? Ya estoy de paso. Por tanto, Señor, que tu ley, que tu palabra, que tu hacer, que tu decir, esté presente en mí para que yo no me desvíe. Porque si me desvío, si mis ojos se cierran, aunque yo diga ver, pero no puedo palpar, no puedo entender el propósito de Dios en lo que tengo que hacer, me desvío con facilidad. Por eso, la insistencia del Salmo es que tenemos que ser instruidos. Que no podemos bajo ningún concepto dejar de nutrirnos. Porque en el momento en que dejemos de nutrirnos, en el momento en que dejemos de apreciar, de conocer, de adentrarnos en la intimidad de Dios, en el momento en que dejemos de hacer eso, ya estamos viviendo como autómatas. Hacemos por costumbre y uso, pero no tiene ningún sentido. Y así se nos puede ir el tiempo. Yo voy a lanzar una pregunta. Yo no quiero que me respondan. Más bien sus corazones van a responder delante de Dios. A mí no me hace falta la respuesta. ¿Cuánto tiempo dedican al día a leer la palabra de Dios? Leerla, meditarla y orarla. A mí no tienen que responderme. Eso es cuestión de cada uno con Dios. Y automáticamente ya usted tiene en su mente la respuesta de Dios. Marbella, ¿tú tienes la respuesta de Dios en tu mente ya? ¿Rosy? ¿Dios te ha respondido? ¿Aarón? La respuesta es automática. El tiempo que yo dedico, medito y aplico. Nadie lo ve. Solo Dios. Pero Dios está tratando de forma individual con cada uno. Le dice, ¿estás haciendo? ¿O no estás haciendo? Yo te estoy intentando enseñar, pero tú no quieres ni oír, ni hacer. No quieres hacer nada. Bueno, cada uno sabe. Cada uno sabe lo suyo. Por eso la insistencia en todo este salmo, desde el versículo 1 hasta el versículo 176, la insistencia es que no abandonemos el aprender la ley de Dios. No abandonemos el empaparnos del saber de Dios. Porque eso es lo que nos va a ayudar a atravesar este mundo como caminantes. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho el Camino Santiago. ¿Lo han hecho alguna vez? Bueno, en el Camino Santiago comienzan en una zona de España y terminan en Santiago de Compostela. Después en otras regiones del mundo también el camino en Inglaterra, el camino en Escocia. Cada uno tiene sus rutas para honrar. En el Camino Santiago, donde tú comienzas y donde terminas, tienes albergues, tienes comidas, tienes atenciones médicas, personas que se prestan, tienes el camino trazado, tienes señales que te van indicando por dónde ir, siguiendo hasta llegar a la meta final. En el momento en que tú no obedezcas esas señales, te sales. Y tú crees que vas a llegar a un sitio y terminas acampando en un descampado y pasa frío, pasa ganas de comer, pasa todo. Entonces, cuando se siguen las normas, cuando se siguen las señales, se llega a buen puerto. No quiere decir que no haya dificultades. El Camino a Santiago te pone los pies como botas así de grandes y las ampollas y los callos y las molestias y el dolor de articulaciones. Pero vas con gozo porque vas con un propósito. Independientemente de disfrutar del terreno, de la belleza, de la naturaleza, del tratar con otra gente, de centrarte solo en esa meta y olvidarte de todas las preocupaciones que tienes de forma cotidiana, tienes sus más y sus menos. Se sufre, en el cuerpo se sufre. Personas que terminan con los pies, vamos, que luego están mucho tiempo quejándose de ellos, pero lo hacen con un propósito. Algunos de una forma altruista porque quiero hacer ese paseo. Otros para pagar una promesa al santo, sea la circunstancia que sea. ¿Vale? Siguen unas normas. La Biblia también nos enseña a nosotros como peregrinos en cómo debemos andar. Cuál es el instrumento, los instrumentos que debemos utilizar. El ropaje que debemos llevar. Los utensilios que debemos utilizar. El lenguaje que debemos usar. Todo está reflejado ahí. En la medida en que nosotros adquirimos, nos apropiamos. En esa medida el camino será, yo no digo que sea tan fácil, pero sí más llevadero. Encontraremos reposo. No es lo mismo caminar a través de un barranco y un cañezal que a través de un camino ya allanado por otros. ¿Vale? Si tú tienes que atravesar un camino porque te desvías y es un cañezal, tienes que ir apartando. Y con las cañas, yo no sé si te has cortado alguna vez con las cañas. Yo me he cortado muchas veces. Tienes que ir abriendo camino y a saber por dónde vas a terminar. Y al camino fue abierto por otros anteriormente. La Biblia nos enseña el camino a seguir. La Biblia nos muestra. La Biblia nos enseña, nos instruye, nos acerca, nos consuela. Caminar no es fácil. Cuando lo llevamos a nuestra realidad diaria, caminar en el Señor no es fácil. No es un camino de rosal. Es un camino con ciertas dificultades. Pero hasta poder llegar a la fragancia que está en la parte alta, encontramos muchas espinas, encontramos muchas dificultades. De ahí la expresión del salmista. Abre mis ojos y miraré. Nosotros somos poseedores de la verdad. Muchas veces nuestros ojos están vendados. Vendados no en el sentido físico, sino vendados en el sentido espiritual, que la leemos y no la entendemos y renunciamos. Yo he tenido que estar con pasajes, con la frase de un pasaje o una palabra en concreto cuando estaba escribiendo la tesis durante días, porque no entendía. Y leía el contexto muchísimas veces y no entendía. Y le rogaba, Señor, dame luz para poder entender esta parte y no sacar conclusiones por mi propia cuenta y riesgo, sino sacar unas conclusiones correctas conforme tú estás hablando. Y estaba estancado hasta que después, por una lectura casual de otra cosa que estaba haciendo, me dio el fogonazo. Dios abrió mis ojos para ver la comprensión de lo que él quería diciendo. Nuestra tendencia es a leer rápido. No, la Biblia no se lee rápido. La Biblia hay que sentarse a leerla. Y no solo leerla, sino decirle al Espíritu, abre mis ojos para mirar más allá. Recuerdan lo que yo les he dicho de la película Patch Adam, sobre Robert William, que les he dicho que él le sucedió en el manicomio donde estaba con el científico cuántico que estaba allí. ¿Cuántos dedos ves aquí? Dice, dos. Tú no estás preparado todavía para la vida. Y él entró allí por un problema de suicidio. El autor quería quitarse la vida, no le veía sentido. Y el otro, el científico cuántico estaba allí, pero se ingresaba voluntariamente porque se le iba la vaifa. De tanto que sabía de matemáticas, se le iba el torso. Y él le preguntaba por segunda vez, ¿cuántos dedos ves aquí? Dice, dos. Dice, no, fíjate bien, mira más allá de esos dedos. Y se concentró tanto que ya no vio dos, vio cuatro. Dice, ahora es cuando tú estás preparado. Tú miras más allá de lo que tienes delante. Eres capaz. Tú no te has quedado sentado alguna vez así, sin pensar en nada, mirando algo. Y se te fijan los ojos allí en el horizonte y ves doble. ¿Nunca te ha sucedido eso? Pues a eso es lo que estás diciendo. Mira más allá de lo que tienes aquí. Más. Y entonces vas a ver cómo se multiplica. A esa razón. Eso es lo que el Espíritu hace. Te lleva mucho más allá de lo que tú estás viendo de forma superficial. De una forma más profunda. Te hace entender la gracia de Dios. Te hace entender la misericordia. Te hace entender el porqué de muchísimas cosas. El cómo hacer las cosas y para qué hacer las cosas. Dejar esta guía a un lado es arruinarlo. Si no a medio, si no a corto, a medio plazo lo vamos a anotar. Y lo van a anotar los demás. Es como tu andar. Es un andar que, bueno, estoy, soy cristiano y digo, se me llena la boca en decirlo. Pero después mis hechos demuestran lo contrario. Debemos reflexionar sobre lo que la Biblia nos está diciendo. Conocer a Dios no es cualquier cosa. A Dios hay que comenzar conociéndolo aquí abajo para continuar en el cielo conociéndolo. A Dios le vemos aquí ahora en parte, pero luego le veremos tal cual es. Y si lo que puedo ver aquí ahora no lo veo, no voy a entender luego lo demás. Tenemos que mirar por lo que Dios nos ha concedido. Nos ha concedido salvación, restauración, reconciliación. Nos ha hecho hijos. Por tanto, tenemos que honrarle. El hijo tiene que honrar a su padre y a su madre. Tiene que cuidar de ellos. Su padre y su madre han invertido tiempo en él, en su crecimiento, en su educación. Ahora le toca al hijo invertir tiempo en el cuidado de sus padres. Dios ha invertido mucho tiempo en nosotros. Y nosotros por gratitud debiéramos invertir tiempo en entenderlo, en comprender qué es lo que quiere y cómo quiere que se haga. Debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, pero con honestidad. Miren, uno de mis hijos, hace poco hablando con él, dice, papi, estoy saturado. Ahí está el resultado de lo que pediste. ¿Cómo? Sí, sí. Tú no le pediste al Señor que no te faltara el trabajo. Dice, sí. Ahí está el resultado. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a canalizarlo? ¿Cómo vas a atender todas las responsabilidades que tienes? ¿Para qué pediste más? Hombre, para poder cubrir, ¿vale? Cubre ciertos aspectos de la vida, pero los otros aspectos, ¿cómo los cubre? Si no lo había pensado. Cuidado con lo que pedimos. Siempre pedimos más y más y más, pero descuidamos parte de nuestra vida que son sumamente importantes y que nunca más volveremos a recuperarlas. Siempre miramos en qué puedo tener y cómo puedo avanzar, pero me olvido de los que me rodean, que son de suma importancia para mí. Debieran ser de suma importancia. Las cosas materiales tarde o temprano desaparecen, dejan de gustarnos, dejan de hacernos felices. Pero el ser humano no. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Tiene sentimientos. Y hay que educarlos y hay que estar con ellos. Y entonces en la función en que tú les dedicas tiempo, ellos luego te dedicarán tiempo. En la forma en que tú buscas el dedicar tiempo a Dios, Dios se va a resarcir contigo dándote. De forma que tu caminar por este mundo no sea un caminar sin sentido, no sea una brújula rota, sino una brújula con orientación. No podemos vencer, no podemos ganar, no podemos ser felices si esta no traspasa nuestra mente carnal. Si no traspasa a nuestro ser interno, no vamos a llegar a ningún sitio. Esta es la que nos vivifica, la que nos enseña, la que nos adiestra, la que nos despierta. Cuando el profeta decía aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla prosperar. ¿Qué estaba diciendo? Que no faltara la palabra de Dios, que no faltara el consejo, que no faltara el grupo de personas que realmente viven honrándole. Cuando hablamos de avivamiento no estamos hablando de las personas que no le conocen. Estamos hablando de que Dios vivifica al que ha nacido de nuevo. Al muerto no puede vivificarlo si no nace de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo, por tanto, el avivamiento viene para nosotros, para la iglesia, para que nuestros ojos se abran, para que nuestro entendimiento sea un entendimiento claro, para que nuestro hacer sea un reflejo de la relación nuestra con Dios, para poder iluminar el camino de otros. En este mismo Salmo también habla acerca de eso, ¿no? De que el Señor ilumina nuestros pasos. Cuando el Señor ilumina mi paso, mi camino, a su vez, yo estoy siendo lumbrera para que otros también vean dónde se están andando. Depende de cómo yo quiera hacer las cosas. ¿Ustedes encienden una luz y le ponen un trapo encima para que no molestes? No. Si encienden una luz, lo lógico es para que dé luz. ¿Y quién se beneficia de esa luz? ¿Usted y los que están allí? Ahora, muchas veces nuestra luz es tan tenue como la mecha de una vela. Apenas, 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 tiene que escarbarla por un sitio, la velita, para que escurra la esperma y entonces se hace una luz, no tenue, sino una luz fuerte. Dios está diciéndonos a nosotros en este tiempo que nosotros somos como el pábilo. El pábilo es la mecha de la vela, que humerea, que está humeando, pero no da luz. Dios no apagará el pábilo que humerea, ni terminará de romper la caña que está cascada. Es decir, no termina porque no quiere destruirnos a nosotros, ni quiere que nuestra luz deje de alumbrar. Más bien, quiere que nuestra luz sea una luz clara y que nosotros seamos un cuerpo fuerte. No un cuerpo físico, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo se deteriora. El cuerpo espiritual, la iglesia, tiene que ser fuerte. Cuando todos andamos a la par con Dios, en este desierto que nos toca pasar, estamos dejando referencias a todos los que nos están viendo y están observando. Referencias para que ellos anden también. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, la grandeza de tu señorío. Genere el amor que nos tiene. ¿Cuál es el motivo de tu alabanza? Estaba preguntando ahí nomás. ¿O qué motivos tienes para la alabanza? Cada uno expresó uno. Pues fíjense, las maravillas de la ley de Dios es que brote de lo profundo del corazón nuestro un motivo de alabanza, un motivo por el cual vivir, un motivo que honre a Dios. Estar por estar. Yo lo he dicho muchas veces, nacer, crecer, reproducir y morir, ¿tiene sentido? ¿Por sí mismo tiene sentido? No tiene sentido. Nace sufriendo y muere sufriendo. ¿Qué sentido tiene la vida así? Ahora, cuando en el nacer, aunque haya sufrimiento, hay un intermedio donde tú le ves razón de ser a la vida. Le coges el gusto a la relación con Dios. En el morir hay sufrimiento, pero sabes que al dejar esa parte, ya cuando traspasas el umbral de esta vida, la vida siguiente, se acabó ese sufrimiento y empiezas a vivir una vida deleitándote. Primero la empiezas a vivir espiritual, luego en la resurrección recibidas a un cuerpo, para estar en ese lugar tangible, cielos nuevos y tierras nuevas, que Dios habla en su palabra. Lo que pasa es que nosotros no pensamos en estas cosas. Si no, más bien nos enredamos en lo cotidiano, en lo diario. Cuando te enredas en lo cotidiano y en lo diario, crees que tú no sabes, tú no controlas el tiempo, no sabes cuánto te queda. No lamento, ojalá no tengamos que lamentar nunca. Cuando llegue ese momento, ¡Ay, Señor, que pude haber hecho no hice! ¡Ay, Señor, seremos juzgados! Escúcheme, los creyentes son juzgados por sus obras. Ya no por el pecado que tuvimos anteriormente a la conversión. No, ya ese ya fue perdonado. Pero ahora tenemos un crecimiento por obras. Debemos actuar. Cuando no actuamos por falta de conocimiento, por ignorancia, por desidia, por dejadez, por arrogancia, por lo que sea, cuando no actuamos, Dios eso no enjuicia. Y cada uno recibe su retribución. Si ustedes supieran que en el periodo del milenio, la esposa del Cordero, lo que es la iglesia, va a reinar con él en la tierra. Y él va a sentar a la iglesia, hombres y mujeres, en tronos, para reinar con él en la tierra durante un periodo de mil años. ¿Ustedes creen que Dios puede poner a cualquiera en un trono para gobernar? No. Tienen que poner santos. Personas que han sido salvadas y regeneradas. Personas que tienen conocimiento extenso de él y profundo de una relación profunda. Personas aquellas las cuales han recibido sus coronas de honra por haber vivido una vida así. ¿Por qué creen que Dios hace juicio sobre nuestras acciones? Porque hay un paso posterior para poder ser gobernadores con el Señor en la tierra. Las cosas de Dios no están hechas a la ligera. Ahí las hace y cómo salgan. No, no. Tienen su lógica. Pero tenemos que entenderlas. Y solo se entiende dedicándoles tiempo. Termino leyendo este trozo del Salmo otra vez. Y ojalá, este Salmo es complicado porque no es poesía. La poesía hebrea es complicada, pero este Salmo fue escrito por distintas personas. Cada uno aportó, según la letra del abecedario, aportó para mostrar las riquezas de la ley de Dios. Y en el concreto yo escogí esta porque me llama mucho la atención de la necesidad que tenemos como pueblo de Dios. Que Dios abra nuestros ojos. Que Dios nos ayude a entender cuando leemos. Y que Dios, por encima de todo, nos ayude a poner en práctica aquello que estamos aprendiendo. Termino leyéndolo. Haz bien a tu siervo. Que viva y guarde tu palabra. Él está diciendo eso. Señor, yo quiero hacerlo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra. Soy peregrino. Estoy de paso. No encubras de mí tus mandamientos. Señor, no me tape. Ayúdame a ver las señales que hay en el camino para poderlas seguir. Ayúdame a conocer las normas, usos y costumbres para poder adelantar y llegar a buen término. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Mira el deseo profundo en el de conocer de Dios. Reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tu mandamiento. Hay juicio aquí. Nosotros seremos enjuiciados por nuestras obras. Para eso se llama el juicio del gran trono blanco. ¿O cómo es? ¿El juicio de qué? Hay dos juicios en la Biblia. El juicio del gran trono blanco. ¿Para quién es? Pero no he escuchado muchas veces. Hablan sus micros y contesten. Qué pena. No se olvidan. Se olvidan. No apuntan. Y a mí me causa mucha pena cuando no apuntan nada. Estaremos ante el tribunal de Cristo los creyentes dando cuenta. Ese es el juicio para los creyentes. El tribunal de Cristo. Y el segundo es el juicio del gran trono blanco que será para los impíos y para todos los ángeles caídos. Anoten eso, por favor. Es que eso es importante saberlo. Eso de que ya me salvó y que ya no hay más nada. Así que hay. La ignorancia no te exime de la responsabilidad dicen las leyes españolas. La ignorancia no te exime. Es decir, que aunque no lo sepa si has incumplido aún sin saberlo tienes que pagar. Tienes que recoger las consecuencias. Y dice el 22 Aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Meditar en la ley de Dios. Meditar es pensar y adquirir. Dice Mi copa decía el salmista mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por la arcilla. Cuando uno rebosa de Dios uno vive de Dios actúa. Y dice en el 24 Pues tus testimonios tus testimonios son amarguras y mis consejeros. Es lo que dice. Hablan hablan sus micros y respóndenme. Mis delicios. ¿Qué dice? Son mis delicios. Delicias que es amargura. No. ¿Qué es una delicia? Rico. Rico. Hablan sus micros que yo no los escucho. No escucho los ojos cerrados. Es sabroso. Delicioso. Mira, mira, ella de eso sabe. Ah, a ver. Es algo que deleita. Y él está diciendo aquí porque tus testimonios son mis delicias. El cómo tú eres Dios. El cómo haces las cosas. El cómo me honras. El cómo me cuidas. Son delicias para mi alma. Son delicias para mi ser. Cuando eso lo empezamos a entender a saborear. Empezamos a entender el por qué. Empezamos a entender el cuidado de Dios. Mientras esas cosas no prestemos atención, estaremos pasando como peregrinos pero solo sufriendo. Ay, cuánto camino me queda por alcanzar. Tengo los pies como botas que ya no me caben los zapatos. Te pasas el camino quejándote para qué me habré metido yo en esto. ¿Quién me mandó a mí? Y todas esas cosas. Y cuando llegas a una posada que te ponen un caldito gallego decís Ah, pues yo esto no lo como. Pues esto es lo que hay. Y te pasas quejándose desde el comienzo hasta el final. Yo para eso no comienzo nada. Eso es como tener eso es como carcoma que te va rollendo. Yo cuando salgo con una persona así que pasa todo el tiempo quejándose o rezando el rosario a mí se me inflama el cuerpo por dentro y me salen me salen los demonios. Yo digo ¿Pero por qué te pasas el tiempo quejándote? ¿Por qué? Me enciendo. Esas cosas a mí me encienden. No te quejes tanto. Haz más. No te quejes. Sabe que hay que hacerlo ya. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Que el pensar en Dios sea una delicia para ti. El conocerlo a él y el entender su propósito sea una delicia. porque en la medida en que eso sea una delicia para ti tú invitas. Cuando Carmen hace un queque y está bueno todo el mundo se pega come y dice qué rico está. Cuando está malo bueno, todavía no ha oído a nadie quejarse sino a mí. Yo me quejo de los queques de mi mujer porque a mí los queques no me gustan quemados no me gustan doraditos me gustan blanquecitos por dentro y por fuera. Soy el único que se queja de los queques de ella. Los demás no los demás. Se aprovechan y lo degustan. Yo en ese sentido soy ingrato. Ella se ríe y está levantando la mano así. Bueno, lo dejamos aquí por favor. Solo he tocado dar una pincelada a este salmo. Si ustedes supieran cuántos libros he tenido que leer para poder entender pensamientos de estos autores. Me duelen los ojos ya, pero es largo. El tema es largo y creo que merece la pena. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo. y luego, que Dios les bendiga que Dios les bendiga.